Prestosos, prestosas, hoy nos hemos desplazado hasta Somiedo, hasta el Parque Natural de Somiedo. Hoy vamos a visitar sus famosas brañas. Ruta, ruta, ruta espectacular. ¡Comenzamos! Esta ruta de hoy comienza entre el pueblo de Pola de Somiedo y el puerto. A mitad de camino aproximadamente tenemos el aparcamiento bien señalizado. Dejamos el vehículo apartado para que los usuarios y para que la gente del pueblo pueda vivir tranquilo y salimos en dirección al pueblín de Llamardal. Prestosos, prestosas, aquí dejaríamos la carretera después de esta primera subida pasando el pueblín y acogemos lo que nos gusta a nosotros, el Senderuku, perfectamente marcado, PR-AS. Nosotros vamos a seguir esa ruta, pero hay alguna sorpresa. ¡Vamos! Vaya Senderuku más guapo, vaya como nos estamos disfrutando, como nos estamos divirtiendo. A la derecha quedaría el Piku Gua. Nosotros vamos a bordearlo todo por la ladera, poquitín a poquitín, poquitín a poquitín, poquitín a poquitín. ¡Madre mía, qué preciosidad! ¡Prestosinos, prestosinos, venid! ¡Pasad! Y mirad qué maravilla, la Braña de Mumián. ¡Prestosos, prestosas! Nos separamos un poquitín de la ruta. Justamente por encima de la Braña de Mumián tenemos esta maravilla de fuente. La fuente, el caño, el agua fresquina, rico, rico, rico. Y justo al lado, fijaros. ¡Qué pasada! ¿Cómo pensaba la gente de antes? Esto se llaman olleras y antiguamente servían para conservar la leche fresquina. ¿Por qué? Porque al estar la fuente al lado y la corriente del agua lo mantenía fresco. No me digáis que los de antes no pensaban bien. ¡Prestosos, prestosas! ¡Ojo, que aquí hay cruce! Por ese camino iríamos a Pola de Somiedo. Por ahí continuaría el PR11. Pero nosotros nos vamos a desviar. Nosotros vamos a ir aquí de frente. Tenemos ahí el pico molinón y os lo queremos enseñar. De todas maneras, ya sabéis, en descripción tenéis nuestro track. ¡Seguirme! Prestosos, prestosas, ya estamos en el punto más alto de nuestra ruta de hoy. Pico el molinón, 1.487 metros. Y fijaros qué maravilla de vistas. ¡Qué maravilla, prestosos! Podríamos estar aquí todo el día, pero tirar un poquitín la brisa. Desde el punto más bajo, nos bajamos, que todavía tenemos alguna sorpresa para vosotros. ¡Prestosinos! Estamos en la braña de Bumiain. Este tipo de braña es lo más abundante aquí en Somiedo. Y sus teitos se caracterizan por ser construcciones a ras del suelo. De planta rectangular, como podéis ver, y cubiertas de escoba en los techos. Con la cuadra abajo y el enil en el desván. En la planta baja, por un lado, la puerta de acceso para la cuadra. Y por otro, una puerta un poquitín más pequeña, que sirve de habitáculo para el brañeiro. ¡Flipantes! ¡Guapísimas! Prestosos, prestosas, no encontramos otro mejor sitio para despedir nuestro programa de hoy que aquí. A mis espaldas, toda la braña de Bumiain. Impresionante con sus teitos. Hoy hemos disfrutado un montón. El día nos acompañó al 100%. Esperamos vuestros comentarios. Deseamos que si venís, disfrutéis. Tanto como nosotros lo hemos hecho. Que seguimos viéndonos. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Guapa!